Digo lo que andas hoy conmigo, de donde quieras que voy, siempre quiero estar conmigo, de donde quieras que voy, siempre quiero estar conmigo. Si será que no me entiendes, lo que te quiero decir, pues escúchalo mi vida, es que no te lo quiero a ti, olvídate ya de mi. Y déjate de mí, 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 no sé dónde yo me iré, a ver si así como siempre es, es que no puedo morir.